Y ahora con ustedes, uno de tus grupos favoritos, de tus grupos consentidos de todos los tiempos, música para alimentar el aire, Ernesto Sosa Naranjo y Grupo Venus. No quiero querer bromar, ay, ¿dónde estará? La quiero ver, la quiero ver. Tu recuerdo es mi martirio, amor, no quiero ya en ti pensar. ¿Y qué puedo hacer? Haz de entender que no estoy solo, que tú me vas a acompañar en mi vejez.